Muchas gracias por la oportunidad, por supuesto de manera especial al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y por supuesto a ustedes por la benevolencia de estar aquí presentes. A mí me toca hablar de un tema que posiblemente no es polémico en su definición, pero sí en sus alcances y pues cada uno opta por alguna de las cosas que le parecen más importantes. Yo pensé que para mí, por lo menos este era para mí el tema más importante de este curso, pero eso es porque ya les digo que eso es como que fue lo único que le puse atención, seguramente en la preparación previa pues no me quedó más remedio que pensarlo así. Me toca hablar sobre poblaciones vulnerables y evidentemente esto toca asuntos muy sensibles, muy muy sensibles creo que para todos nosotros, porque creo que digamos nos compete de una u otra manera. Y entonces voy a hacer más o menos una, tratando de ser lo más sensato posible, voy a hacer una revisión de la normativa básica que hay en este campo, sobre todo la normativa de SIOMS y la normativa que está establecida en la ley 9234, a sabiendo de que ya la conocemos y que posiblemente esto va a ser reiterativo. Entonces para no reiterar demasiado al principio voy a decir dos o tres conceptitos para ubicar el problema. Una vez hecho esta concepción, creo que por lo demás pueden dormir tranquilamente porque voy a repetir lo que dice la ley. Y si la leen más tardito, pues no hay ningún problema, a lo mejor pueden pasar el examen que va al final del curso. Entonces esa va a ser un poco la dinámica de la presentación. Lo primero es lo siguiente, bueno si hablamos de investigar en poblaciones vulnerables, siempre hablamos en general de que esto es difícil y que estamos apostando por una población muy, muy complicada. Esto es casi como una apuesta, pero es casi como si estuviéramos con él, como con una daga encima de nosotros, por la posibilidad de convertir, digamos, a las personas en víctimas de algo que no querían y que tampoco nosotros queremos. Creo que es evidente para todos nosotros que la investigación no tiene pretensiones de ser salvaguarda de todos los derechos de las personas, pero más o menos lo debe hacer. No creo que tengamos seguridad de que podamos poder superar la vulnerabilidad de las personas, sino que la tenemos que sopesar. Y entonces el problema es hasta dónde podemos atrevernos y hasta en qué medida esto es posible. En orden a eso, pensando que está, repito, es una apuesta difícil. Dichosamente los que trabajamos en filosofía no hacemos esas cosas. Les toca a ustedes y nada más a nosotros nos toca ver. Nosotros, ¿cómo se llama? Investigación observacional es lo que hacemos. Y después algunos hacen investigación un poquito crítica, pero en todo caso los observamos. Incluso observamos cuando solo observan. Pues esto es, repito, un poquito complicado, un poquito complicado para todos. Y creo que todos de alguna manera u otra podemos ser vulnerables y si no conocemos a personas vulnerables. Y uno sabe que atendiendo a eso no es un tema bonito, no es un tema fácil, pero posiblemente es el tema que más nos apasiona, más nos emociona por el sueño, por la esperanza que sí consiste en que se abre la investigación. Bueno, voy a hacer una explicación muy rápida sobre el asunto. Lo primero que quería hablar es del concepto de vulnerabilidad. Ahora, aquí estamos en el Colegio de Abogados y les gusta mucho hablar latín. Entonces voy a aprovechar para hablar un poquito latín. Es muy curioso, estamos en una población que entre los abogados les gusta mucho el latín y entre toda el área de medicina les gusta mucho el griego. Y entonces es una cosa muy simpática porque yo, es de las cosas que más disfruto, estudiar griego y estudiar latín. Hoy me tocaba dar un curso a las 7 de la mañana de griego. Y casi siempre cuando estoy explicando a los estudiantes, dice, vaya y hablen con un doctor para que aprendan más griego, para que sepan, porque eso sí saben griego, ¿no? Y es muy interesante, pero hay una curiosa lejanía entre la práctica y la lengua. Es una cosa muy interesante. Pero vean el asunto de las palabras, el jueguito a las palabras. La palabra vulnerable, por supuesto, viene de vulnus. Ahí les pueden ver los sentidos. Si ustedes ven vulnus, yo hice lo que hice fue recoger el diccionario, digamos, tradicional. No estoy hablando de los diccionarios, digamos, más escolares, son los diccionarios más amplios. Básicamente significa herir, una herida, una herida, una incisión, una ruptura. Y en algunos pasajes de textos antiguos habla de calamidad, una desgracia. Y por supuesto está la idea de una embestida, que todas son alternativas que podemos usar o pensar para hablar de la vulnerabilidad. Pero lo curioso es cuando se habla de vulnerabilis, que es la persona que tiene una herida o que puede ser herida, es una pasión, a uno le ocurre que puede ser herido. Solo que se supone que el vulnerable está, digamos, en mayor capacidad de ser herido. Es más fácil herirlo. Y fíjese lo que significa vulnerar. Es como herir en una guerra. Esa es un poco la medida. Si eso es así, por supuesto, en una guerra uno trata de herir aquello que la otra persona tenga más débil, o lo que tenga muy fuerte. Entonces eso es una variable muy interesante, porque a lo mejor lo que yo puedo herir de una persona más, puede ser lo que más fácil se puede herir. Pero también puede ser aquello que lo desarme. Entonces esa puede ser una clave importante. Yo personalmente he tenido ocasión de conocer a muchos médicos en los últimos años por una situación personal, una situación familiar. Y tengo que decir que uno es terriblemente vulnerable frente a la gente de medicina, o a los que hacen dictámenes de esas cosas, o a los que curan. Terriblemente vulnerable, porque uno se siente muy frágil y uno tiene mucho miedo. Y uno les tiene casi horror. Sobre todo cuando uno tiene una cosa que no sabe. Y en lo personal, fíjese, yo hablo porque, puedo decirlo ahora con un poquito más de tranquilidad, porque tengo una hija que ha padecido una enfermedad crónica, que a mí me vulneró personalmente. Me dejó hecho trizas por varios años. Y ahora que ya soporto un poquito mejor las cosas, puedo decir, mira, con alguna tranquilidad, aunque yo sigo vulnerable, ya no lo soy tanto. Pero sí he conocido personas que efectivamente me han ayudado a entender que yo, mi vulnerabilidad como papá, yo no hablo de la vulnerabilidad de mi hija, que es ella, pero mi vulnerabilidad como papá, yo he aprendido un poquito sobrellevarla. Es muy difícil. Y si les digo, por lo menos en esta situación personal, puedo decir que a mí me permite entender un poquito la vulnerabilidad esa situación personal, que algunos se lo puedo contar, pero que quisiera presentarlo como esto, como una especie de fragilidad, una especie de condición un poco debilitante. Ahora, dentro de la tradición, hablé del proceso romano, incluso creo que mencioné un texto ahí, si ustedes lo ven en la presentación, un texto de Tito Livio, que dice, que se puede vulnerar el ánimo de las personas, o el ánimo de los hombres, dice, los virorum, esa es la anterior, es un texto que está en la historia que él hace. Y dice, bueno, que eso es terrible, cuando uno vulnera, ya no a las personas corrientes, sino que vulnera su identidad, su ser, porque el ánimo no es el alma, es lo que siente, es como el espíritu. Y es muy interesante la formulación, pero fíjense cómo lo tradujo, o cómo se entendió después, en el periodo cristiano, que para todos los efectos, es más o menos, en lo que nosotros conocemos, es lo que nos ha más o menos fundado, casi culturalmente, somos griegos y romanos, pero también muy cristianos. En la tradición cristiana, se dice que nosotros nacemos frágiles, y que nos mantenemos dependientes, dependientes, no sólo de Dios, sino de los demás, y por eso, de alguna manera, el asunto del amor y demás, o sea, que nosotros somos de naturaleza, finitos, sujetos a enfermedades, dolores, angustias, no sólo nos ponemos viejos, y nos rogamos, y nos ponemos feos, sino que nos morimos, nos enfermamos, etcétera. Pero, y eso, yo quisiera darle una respuesta, y después lo puse como en azul, como para darle, un talante distinto. Aunque sabemos que somos frágiles, no tiene que recordárselo siempre, ni tiene por qué uno, vivir, marcado por esa fragilidad, como si yo fuera, tu desgracia, y punto. Yo soy vulnerable, pero no me vulnera, ya por mi vulnerabilidad. Esa es la, o sea, yo puedo ser herido, pero no me empiece a herir, diciéndome que yo puedo ser herido, no me asuste, ¿no? Y en este sentido, ayer se habló un poquito sobre dignidad, en ese sentido, yo quisiera rescatar el concepto mismo de dignidad. La dignidad de la persona que puede ser herida, es una especie de, de, de lugar que uno debería cuidar, respetarlo profundamente. Ahora, ¿cómo lo, cómo entenderlo? Yo quisiera presentarles una filosofía, como yo soy de filosofía, no me queda más que dar algunos ejemplos de, de, de esta área. ¿Qué puede servir, tal vez, conceptualmente, para entender un poco mejor las cosas? Es, esta filosofía, es la de Manuel Levinas, ahí lo, lo, lo voy a, a ver si lo, si lo, si lo cito, fíjese. Emanuel Levinas, ese es un, un pensador judío, de origen lituano, murió en dos mil, dos mil cinco, por ahí. Este señor, no antes, en 95, bueno, no importa, en todo caso, no hace muchos años. Este señor, sostenía más o menos lo siguiente, nosotros somos hijos, de un, de un pensamiento, moderno, lleno de fuerzas, de fortalezas, que nos ha dado la impresión, que nos permite ser, dueños, de totalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la impresión, de que cuando me acerco a algo, lo puedo conocer, y, y, y captar, en todo su ser, y además manejar en todo su ser. Es decir, que nosotros tendemos, a pensar, que los objetos, de estudio, son objetos, que yo conozco plenamente. Cuando el objeto de estudio, es una persona, pensamos que es lo mismo. Como si yo, que tengo este, este aparatico para marcar, fuera, igual, con una persona fuera, igual, yo lo cojo con la mano, lo hago como quiero. ¿No? Pero, Levinas dice una cosa muy bonita, dice, pero eso no es cierto. La verdadera vida, está en otra parte. Así dice el texto, el inicio del texto, del que se llama, este, totalidad infinito. Si nosotros somos totalitarios, ¿No? Y pensamos, que podemos coger, a esa persona, y hacerlo, como queremos, o, en realidad, incluso nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque mentiras. Yo no sé si ustedes tienen hijos, como los, yo tengo dos hijas, y tengo una hija grande, ya dije, tiene 23 años, y ella, cuando nació, cuando nació, me acuerdo, me criticaban, a nosotros nos criticaban mucho, a mi esposa y a mí, porque se parecía mucho a mí. Y era así, como medio machilla, yo era medio machillo, todavía parece, pero no, ya no tanto, pero era medio machilla, al final terminó usando anteojos, era la misma, éramos como dos gotas de agua. Y todavía decían, peor, una cosa que es muy ofensiva para mi esposa, decían, es hija de padre. Y entonces, claro, yo siempre la tuve muy cerca, y somos parecidísimos. Vean, y yo estoy seguro, yo lo marqué, para ayudarle, a qué estudiar, a qué hacer, ella era lectora, era una apasionada por ciertas cosas, porque, cosas que sé así yo, y somos muy parecidos, tan parecidos que hasta, a veces, cuando uno se, hasta se repiele, por estar tan cerca, ¿verdad? Y dígame, ¿por qué escogió el novio que escogió? O sea, no, a mí no me cabe en la cabeza. Sinceramente, pero, el muchacho es buena gente, pero no. Y, 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 y todo, vean, pueden imaginarse, yo le enseñé a hacer así, una ferviente feminista, así radical, ella le lava los platos. No deja, tiene que servirlo todo, el otro nada más, así ponga los piecitos, así en alto. Yo no entiendo. Y, y creo que tengo derecho a no entender, y ella tiene derecho a entender, que yo no entiendo. Aunque somos como gotas de agua, yo la tuve en mis brazos, desde que nació, fue el primero de la familia, que la abrazó, y, y la ama y la adoro, y no la entiendo. No es que no se lo perdone, pero digamos, me cuesta. Pero, sinceramente, yo, yo creo que, yo no soy dueño de la vida de ella. Por muy, papá que sea, ella tiene una identidad, por muy cercana que sea la mía, muy distinta. Y si eso yo puedo decir de mi hija, yo no, ¿qué puedo decir de las personas que han llevado clases conmigo? Si yo las veo una vez o dos veces por semana. Incluso siendo docente, yo fui de música por muchos años, y uno de los chiquillos todos los días, y sin embargo, lo que conocía, viéndolo todos los días, era sólo la parte que les gustaba. Conmigo no eran malcriados, en la casa, en la casa sí, y con los otros compañeros, pero conmigo no, como les gustaba, entonces estaba. Y lo cierto es que, más o menos a las personas, no las podemos considerar, como si fueron objetos, de los que yo puedo hacer lo que quiero. Entonces Levinas, dice más o menos, y quiero trasladarlo hacia la vulnerabilidad. Cuando yo hablo de una persona vulnerable, no es que me toque poner los pies del otro, yo no puedo ponerme los pies del otro, ni los zapatos, ni los pantalones, ni nada de él. No, porque es una identidad, tiene una dignidad tal, que es totalmente ajeno a mí, lejano a mí, y mucho menos, yo no he vivido lo que ha vivido él, por muy comprometido que sea yo, en mis actos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acercarme con un profundo respeto, con el más profundo respeto. ¿Y eso qué significa? Y significa que yo estoy haciendo, dando un paso, que va quizás mucho más allá, de lo que me debería ser permitido. Y estoy hablando de que la vulnerabilidad, no tiene que ver necesariamente, con el acto médico, con el acto de un investigador, no, eso tiene que ver con los actos en general, de nuestra vida. Porque yo puedo venerar a cualquier persona, ¿no? Y yo puedo hacer, que cualquier persona esté a mis pies, aparentemente. Pero ni siquiera, a los que supuestamente están a mis pies, realmente lo están. Y en eso quiero recordar a un filósofo muy famoso, que se le tiró los pies a un, se llamaba Zenón Delea, se le tiró los pies a un tirano, a pedirle que no sé qué. Y luego le preguntaron, pero si no tiene dignidad, ¿cómo se le tira los pies a ese tirano? Y dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que se tienen los oídos en los pies. Y eso es una diferencia. Claro, hay gente que oye ahí, y solo ahí oye, solo ahí pone atención. Entonces, a veces, uno tiene la impresión, tiene la impresión, de que la otredad, perdón, con el uso de la palabra fea, la otredad de las otras personas, es vulnerable en ese sentido. No, eso sí no. Pues la persona puede ser herida, en cierto sentido, pero en su identidad jamás. Por eso, yo, entiendo perfectamente, que cuando nos metemos en investigación, estamos tocando hilos, terriblemente sensibles, pero no todos. No todos. Y por eso, es que es un espacio de riqueza. Ahora, y lo explico muy rápidamente, otra vez con Levinas, y con esto cierro lo de Levinas, para meternos en la parte de la ley. En Levinas, dice, el encuentro con el rostro de la otra persona, es el encuentro con la inmensidad, de algo eminente, dice él. ¿Qué es la eminencia? Mira, cuando yo estoy frente a una eminencia, uno se queda callado. ¿Verdad? Bueno, si es una eminencia, lo que tengo al frente, y a lo mejor, es un niño que no puede hablar, o es una persona que no me puede dar el consentimiento, sin embargo, es una eminencia. Y en la vida que vive, es absolutamente perfecto, en su ser. ¿Por qué? Porque es absoluto, es un ser total, pero de él, no mío. Y esa diferencia, que es la famosa otredad, de esa, es la que habla, este pensador, ya les digo, esto es como una herramientita de filosofía. Si uno usa eso, recuerde, si uno, nada más eso, es lo más importante que quiero explicar ahora. Si yo considero que las personas son mías, no estoy hablando de mías, yo las puedo usar, o las puedo, no, yo no creo tampoco en la idea de eso de que, yo abuso, yo soy, ¿cómo se llama? Ayer lo presentaba muy, muy extraño, eso de como que, pareciera como que los investigadores agarran, y parten en pedacitos las personas. No, 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 ni siquiera eso se puede hacer. Ni siquiera el que mata, puede tomar la identidad perfecta que tiene una persona. Porque posiblemente, ni esa persona, sepa la maravilla que es. Y entonces hay que reconocerse en esa condición de infinito, eso es lo que dice Lévinas, que somos de alguna manera nosotros. A la vista de eso. Entonces, ahora sí, voy a hablar de investigación. Y esto lo voy a pasar rápido, porque ya esto como que lo podemos saber. A ver, primero, según las normas en general, relativas a la investigación, podemos hablar de vulnerables a muchos tipos de personas. Muchos tipos de personas. En general se habla de incapacidad para proteger sus propios intereses. Por lo tanto, uno suele decir, a estas personas hay que protegerlas, ¿no? Protegerlas, porque la vulneración no está en que yo la dieron, sino protegerlas para que no terminen heridas. No por mí, sino por el conjunto de la comunidad, por su propia familia, o por mí mismo, si es el caso, o el sistema, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Esto significa, más o menos, que cuesta manejar el concepto de autonomía para ellas. El concepto de autonomía cambia. Y lo mismo que el respeto. Y por supuesto, ¿cómo se entiende esto? Bueno, hay una multitud de posibilidades para ver cómo se manifiestan los intereses de las personas. A lo mejor, si la persona no habla, pues muestra los intereses de una manera muy particular. Yo les voy a decir, vuelvo a mi situación personal, que a ustedes no les importará, pero a mí se me importa mucho. Si yo voy a, con el que sea, con mi mamá o un médico, a mí me interesa que me la regresen mejor. ¿Verdad? Ese es mi interés. Pero hay otros intereses que a lo mejor estoy jugando. A lo mejor yo voy con mi mamá y quiero que me la regrese mejor, o a lo mejor más tontilla, para que me dé pronto, lo que yo ocupo. Entonces, ahí los juegos de intereses son un poquito fregados. Y normalmente lo que uno quiere es que protejamos los intereses de esa persona, no los intereses del hijo. ¿Verdad? Y no los intereses tampoco de los otros posibles aprovechados que puede haber alrededor. Entonces, eso es un poco la clave. Cuando hablamos de quienes pueden ser vulnerables, esta es una posible clasificación. Creo que lo entendemos perfectamente. Los más vulnerables suelen ser los que tenemos ahí al frente. Las personas recién nacidas, muy, muy recién nacidas, incluso los que están ya, todavía no han nacido. los menores de edad, que también los solemos resguardar mucho, y los adultos mayores, que no los solemos resguardar tanto. ¿Verdad? Pero en todo caso, sería una manera de clasificarlos. También los podemos clasificar por patologías. Ahí pueden ver algunos ejemplos que se pueden conocer. Creo que es muy evidente que las personas moribundas son personas muy vulnerables. Y creo que todos hemos tenido seguramente la ocasión de ver a una persona que está muy cerca ya de final. Y uno sabe que tiene un montón de cosas que resolver y casi cada día es una oportunidad. Y entonces, su vulnerabilidad es muy particular. Es muy, muy particular. Y después, por supuesto, por su condición jerárquica. Ayer decía alguien que es muy interesante investigar con residentes. Es cierto. Quizás es más fácil con estudiantes. Pero no necesariamente es así. Pero es cierto. La jerarquía marca una diferencia. En la ley 92.34 eso se especifica más y ponen estos ejemplos. No se los voy a relatar porque no merece la pena. Pero evidentemente ahí falta un F pero he repetido el anterior entonces no preferí no ponerlo. Fíjense que en general quizás los que a uno le suelen preocupar más son los primeros. Porque hay una discapacidad muy fuerte. Pero repito son clasificaciones y cálculos probables. Esta es otra fórmula de considerarla. Que es menos común pero que es posible. Fíjense bueno por hablamos de prisioneros a veces de gente que está recluida en un seminario internacional de buenas prácticas clínicas que también es una especie de reclusorio sobre todo si tiene que ir a no ganar el curso. O si se lo pagaron y tiene que ir. Es decir es una cosa hace poco dimos un curso de buenas prácticas clínicas en la UCR y llegó uno con una con una ¿cómo se llama? Una sí no, no, no no, no venía con una ¿cómo se llama? con una pijama a rayas y un número aquí se sentía absolutamente encarcelado por el por el sistema y después se la quitaba para terminar el curso pero entonces digamos estaba encarcelado de 8 a 4 de la tarde pero efectivamente uno puede ser vulnerado de muchísimas maneras por ejemplo por género por la parte cultural por la parte social hay muchas posibilidades hasta que se apague y todo y y una cantidad importante de ejemplos se apagó bueno no importa los ejemplos podemos decir de toda clase creo que los vulnerables que a uno le suelen doler más son un poquito los pobres ¿verdad? o las personas que saben menos también por supuesto portadores de enfermedades crónicas o terminales víctimas de abuso etcétera ¿no? en estos días creo que todos somos muy conscientes de que tenemos refugiados y que las personas refugiadas evidentemente evidentemente tienen tienen notables razones para sentirse vulnerables ¿no? o para verse vulnerables pero digamos esos son quienes son esos son quienes son ahora ¿qué es lo que hay que hacer? eso es una cosa complicadita la ley es bastante clara ¿no? en cuanto a cuáles son las normas que es lo que procede ¿no? hacer con algunos de ellos y lo fundamental ayer lo decía es que esta es una ley garantista es garantizar que si es una herida no se haga más grande y tampoco se aproveche es evidente si hablamos de una herida ¿no? vulnerar no significa herir más pero una cosa muy importante eso no significa excluir y la exclusión eso es lo más grave cuando usted convierte ahora sí a una persona que de por sí ya tiene dificultades en una persona que por exclusión porque es problemático entonces no hago ningún intento para mejorar su calidad de vida entonces ahí si hacemos una diferencia porque hacemos una nueva herida una extra ¿ya? entonces lo que era una herida pequeñita se vuelve una herida mucho mayor en ese sentido por supuesto hay apuestas difíciles y eso es un poco la apuesta de investigación hablemos un poquito de algunos casos que están un poquito restringidos aquí está en la ley en la 9234 habla de las posibilidades que ocurren con las personas que tienen vulnerabilidad en el sentido cognitivo ¿no? o por ejemplo que no tienen capacidad de 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 escogencia supuestamente nosotros la tenemos ¿qué significa escoger? voy a decirlo en sencillo a uno le dicen uno lo libera decide y después actúa más o menos eso es lo que los cuatro pasos básicos algunos todavía evalúan eso y entonces pueden empezar entonces repito a mí me dicen me cuentan qué es lo que puede ocurrir lo pienso lo lo libero y jale ¿no? le hago cuando yo después de haber decidido eso eso no es fácil no es fácil de ninguna manera porque hay muchas razones para que eso vuelva difícil un acto volitivo es un acto responsable en el que yo decido sobre lo que sea ¿ya? puede ser que que yo elija mal me vine por la 27 ¿ya? y yo la elegí y a lo mejor es la peor de las carreteras posibles ¿no? eso es una elección cuando ya le dicen elegí a este entrar en este protocolo de investigación ¿qué significa eso? igual puede ser un poco complicado y aquí el problema es ¿cómo obtener? ¿cómo obtener consentimiento con personas que tengan estas dificultades? el punto de consentimiento es un asunto muy 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 difícil bueno en principio está está clarísimo que yo le doy a otra persona o supuestamente le damos a otra persona la capacidad de consentir por mí eso es lo que hemos hecho bueno eso es lo que establece la ley ¿será suficiente? yo creo que no se lo digo personalmente porque yo creo que dice Levinas ¿verdad? y entonces no puedo perder la ocasión de estarle pidiendo a esa persona de alguna manera o otra permiso ahora hablaba con Yeti al principio antes de que empezáramos y yo no le quise decir de qué estoy a hablar pero más o menos se lo advertí yo yo sí creo que a las personas siempre es posible sacarles un poquito más de información un poquito más de su opinión aunque no puedan aparentemente y usar todos los recursos posibles para tratar de acercarnos a ellas no para apropiarnos y hacerla nuestra sino para acercarnos a entender la complejidad de su vida y de sus posibilidades de sus sueños de sus esperanzas eso no podemos perder la ocasión de intentar lograrlo y eso quizás supone que aunque ya tengo un consentimiento firmado y como sabemos que el consentimiento es un proceso no puedo dejar en algún momento de buscar un sí o un no en lo subsiguiente y ese respeto a las personas supone que por supuesto no sea fácil no sea fácil y ahí viene una cosa que es importante ya vamos a lo no cuando usamos personas para la investigación no digo la palabra usamos no usamos intentamos buscar a personas que nos ayuden a crecer en el conocimiento y y no hace falta que sean ciertas personas mejor lo evitamos eso es cierto si tenemos una persona muy vulnerable en un cierto sentido que no me puede dar consentimiento informado pues y puedo ser en ella o en otra mejor en la otra eso es importante y así lo clasifica la ley entonces dice que si se puede en adultos por ejemplo no hay niños sino en adultos o en adultos sanos pues hagámoslo en adultos sanos en otros y no necesariamente en esos niños o en las personas que no lo igual dentro de las condiciones establece de alguna manera el que hay un cierto conocimiento de esa persona pero siempre es un poquito complicado ahora quiero mencionar unas excepciones un poquito que a veces lo asustan un tanto fíjense siempre se espera que haya algún resultado y eso tal vez es importante cuando voy a investigar yo espero no solo sacar datos sino que también intento lograr algún beneficio para esas personas si hay un beneficio para una persona que está que es muy vulnerable que por ejemplo no puede dar su consentimiento y demás debería ser ponderarse porque efectivamente quizás ese beneficio haga que yo la incluya entonces esto es una cosa importante ahora siempre midiendo riesgos y eso del riesgo es digamos de las cosas más naturales yo no sé por qué nos pusimos a un especialista aquí en riesgos en riesgos médicos es diferente pero eso se calcula se hace una estadística se ve hasta dónde puedo apostar hasta dónde sí hasta dónde no la condición del riesgo sanitario es una es una condición que a uno digamos como que le complica la vida muchísimo muchísimo en principio sigámoslo de esta manera si hay una carga pequeña para el participante eso es lo que dice la normativa entonces quizás sí pero si no hace falta no yo no puedo vulnerar más de la cuenta no puedo hacer más allá fíjense en otra posibilidad estas son condiciones que se establecen repito desde la misma normativa los mejores intereses eso está evidente los mejores intereses del participante no pueden ser cambiados y tiene que haber un intento de beneficio terapéutico además no debe haber digamos arriesgar más de la cuenta todavía hay dos condiciones más es que el proceso de consentimiento informado siempre es enriquecedor ahora lo decíamos pero lo insisto la persona debe poder consentir de alguna manera u otra y lo último es que se puede retirar en cualquier momento ahora desde SIOMS a propósito de riesgos fíjense en esa el punto primero que está ahí en medio más bien fíjense el riesgo no debería ser mayor al examen médico usual o psicológico de rutina cuando hay personas que no son capaces de dar su consentimiento informado esa es una medida posible en esto siempre hay que medir y eso quiere decir ponderar de una u otra manera y eso quiere decir que quizás podemos atrevernos sí y a veces no puede determinar un SEC quién es sí y quién es no por supuesto que no eso lo determina un investigador pero las pautas para el investigador evidentemente sí las puede medir el SEC entonces en el traslado de responsabilidades esas definiciones por supuesto que tiene que hacer de una persona que investiga y ahí es donde andamos con un poco el juego hasta donde incrementar o subir uno dice tiene que haber una especie de ponderación y en eso hay como la medida estándar sería la siguiente haga el mejor el mejor beneficio posible haga el mejor beneficio posible y trate de armonizar su responsabilidad con lo que posiblemente está ahí pero no se olvide de que está y eso es lo más importante está frente a una persona que le merece el absoluto y más importante respeto y esa es la clave y creo que no tenemos ningún problema si lo entendemos así paso un poquito más allá de los asuntos esto es creo que reiterativo el anterior y tal vez es esto ¿qué pasaría en el caso segundo? pueden ser incluidas si se espera obtener un conocimiento relevante de las personas ¿quién define que es un conocimiento relevante? ¿hasta dónde sí hasta dónde no? volvemos a lo mismo ahí el SEC tiene que sopesar ahí el investigador tiene que sopesar y eso siempre es un poquito complicado ahora voy a mirar otras poblaciones para ir un poquito rápido porque me quedan digamos relativamente poco tiempo lo primero es que que las investigaciones se vuelven muy complicadas cuando tenemos poblaciones altamente difíciles estas son algunas las poblaciones empobrecidas las poblaciones con educación mínima o ya decíamos las poblaciones que no tienen no pueden dar consentimiento informado en todos estos casos como en los anteriores la idea es que se pueda hacer la investigación eso es un mínimo para establecer si ellos son los que interesan no se interesan otros y esto ha sido un poquito difícil de entenderlo para todos nosotros yo quiero mencionar un ejemplo para verlo recuerdo que yo recuerdo con mucha sospecha yo no comprobé nada pero recuerdo con sospecha porque en algunas zonas había muy buen reclutamiento en algunas de las investigaciones que se hacía y eran curiosamente cercanas a ciertas estaciones de autobús que eran curiosamente de zonas muy pobres es muy lógico son gente que se apunta pero hay que tener muchísimo cuidado por eso muchísimo cuidado pero en todo caso eso es un tema difícil por supuesto bueno esto 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 más o menos de lo anterior y quería mencionar también a propósito de esto el esto también me lo voy a saltar perdón por repetir es el paso con los con los niños y y quizás niños mujeres embarazadas privadas de libertad sean sean casos problemáticos son los que enfrenta la ley de eso creo que repito eso está en la ley no tenemos que inventar nada pero quería mencionar lo de los niños el niño según una normativa es a partir de los 12 años que da su asentimiento creo que eso imagino que ayer lo vieron con toda claridad ¿qué pasa si un niño de 9 años no quiere y se niega yo le preguntaría eso a los que han investigado con niños yo no trabajo con niños trabajado con niños antes pero yo si les daba música entonces decía ¿usted quiere estudiar esto? ¿no? entonces váyase tranquilo claro no era obligatorio pero si dice ¿usted quiere estudiar surfeo? ¿quiere estudiar música? pero tiene que estudiar surfeo ah pues que es muy feo no importa es obligatorio y no queda más remedio pero repito a un niño de 9 años y no quiere yo creo que ahí si nos pasamos un poquito de la raya tal vez los que pedimos alguna acción ética yo creo que el mejor no pero esa es mi opinión a lo mejor la opinión de los papás vale más o la opinión clínica vale más en esto si merece la pena la discusión sobre mujeres muy rápidamente evidentemente lo que es odioso es que se excluyan eso es odioso que se excluyan investigaciones de mujeres que están dando de mamar es odioso que se excluyan mujeres porque son embarazadas eso es una ingratitud ¿no? y eso por supuesto creo que merece la pena que ni siquiera lo discutamos eso simplemente no se puede aceptar después hay múltiples colectivos a propósito de esto y sobre todo cuando cuando hablamos de de los estudios en poblaciones difíciles pero permítame nada más cerrar me queda un minuto solo para decir esto esto después la presentación les queda y si les sirve bien y si no no importa no pasa nada solo para para sintetizar esas son cosas que dice la ley repito están ahí la normativa además está accesible pero si quería destacar exactamente lo siguiente las personas vulnerables lo decía ahora merecen una atención diferenciada merecen protocolos adecuados a su ser ellas no son víctimas no están heridas y no tenemos por qué herirlas si no es necesario las personas vulnerables merecen un respeto profundo las personas vulnerables son son digamos tan o mayores que cualquiera otra persona que creamos que es lo más grande para nosotros y esas personas merecen una oportunidad pero esa oportunidad no es repito para que vaya contra ellas la investigación es necesaria en personas vulnerables pero si creo que lo que dice la divinidad es muy claro demos pasos para en cuido de las personas pero sobre todo en respeto de esa identidad que no juguemos a decir que la podemos conocer porque es maravillosamente oculta a nuestra vida a nuestro ser y a nuestro extendimiento muchas gracias aplausos